Desmadre organizado Ya que el viernes no ha acabado ¿Y por qué se nos ha dado lo del plan improvisado? La máquina del tiempo se ha atascado La droga no se ha acabado Al fin y al cabo Que tanto es un poquito más de macrados Y ando como crees Con mujeres pa'l estrés Y me ves clavando Te lo hago al estilo Magic Games Y me llaman cerdo por sincero Pero ser tan caballero Me hizo huelo y con galero Y cuando me ves mamitas De las que se pichan Si se miran cinchas Me acompañan para el chilpa Putas que se topan con caballo de mi tropa Las dejamos como que del humo Que fumo en mi ropa Rola pa' la banda y pa' la dere Hierba mala que no muere Y si hago que se agüita Es para que se encuere La verde es pa' que no se eleve Y el 7-Eleven Pa' que baje cada que Martín Nos pague lo que debe Todo se dio Me callaron jomis al chante Levantamos jainas también polvo y tecates Que la noche es larga y para el sueño aquí lo quiera No ocupo salir afuera Yo me arreglo donde quiera Mientras fumo hierba también va rolando un frajo Me estreso y las pinto cuando va inuncando abajo Cuando me pone bien siempre me la paso afuera Donde fumo Diego y sigo recibiendo escuela Moviendo la esfera y el humo lo veo encerrado Todos con insomnio porque andamos bien dados Bien enfiestados mija tienes buena nalga Consigue unas amigas que quejomis pa' que caigan Todo relax bien fumado por la noche Y para tu cabuela mija aquí tengo su coche Con ganas de roches y de fumarme otro gallo Te termina en tu cama bien grifo echándote un palo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!